Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esto que es BitFeed, yo soy Pato González y hoy tenemos un unboxing de uno de los nuevos integrantes de la nueva y muy extendida y confusa familia Moto G. Y estoy hablando de este que es el Moto G60, que se sitúa un poco en medio de la familia de una manera muy extraña porque ahora tenemos desde el Moto G10 hasta el Moto G100 y no sabemos específicamente cuántos números va a haber en medio, porque si ya ha habido muchas versiones y muchos modelos que han estado anunciando alrededor del mundo pero no sabemos si después del G60 va a salir un G70, G80, G90, no lo sabemos, pero por ahora antes del G100 está este que es el Moto G60, así que vamos a ver lo que hay aquí en la caja. Empecemos con este unboxing de este peculiar equipo de Motorola con el nuevo nombre que ya sabemos que el G100 es el más equipado por ahora de esta familia pero pues no sabemos hasta qué números van a llegar porque están el 10, el 20, el 30, 40, 60 y no sabemos si va a haber algunos números en medio pero al menos este es de los más equipaditos de la familia por ahora. En este caso es la versión con 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM en color dorado y en la parte de atrás tenemos algunos de los aspectos importantes que necesitamos revisar del equipo obviamente destacan muchísimo la cámara de 108 mpx, la batería de 6000 mAh, la pantalla de 120 Hz que es muy importante para Motorola en general y pues bueno que está disponible en dos colores, en dorado y en plata, pero en este caso tenemos el color dorado. Vamos a abrir la caja. Normalmente los teléfonos vienen con muchas protecciones pero aquí el teléfono está directo, no tiene absolutamente nada de los lados es únicamente el teléfono pero con la funda preinstalada así que el empaque es bastante minimalista de hecho tan minimalista que hasta se batalla un poco sacar de la caja, no tengo otra opción más que hacerlo. Sí, ok. Ya salió el teléfono pero vamos a ver qué hay en el resto de la caja primero. Tenemos el típico cable de USB tipo A a USB tipo C, tenemos el cargador que simplemente tiene el puerto de USB tipo A de este lado pero muy importante destacar que aquí tenemos el Turbo Charge 20 que de hecho aquí lo destacan de una manera mucho más fácil y clara aquí mismo en el cargador porque aquí tenemos el Turbo Charge de 20 watts que obviamente va a servir mucho con la gran capacidad de batería que tenemos en este equipo pero ahorita lo vemos mucho más a detalle. Y en el sobrecito están algunas guías rápidas, información legal, herramienta para extracción de SIM pero pues no hay nada más, no hay funda porque la funda ya está preinstalada en el dispositivo así que no hay de qué preocuparse por eso pero es básicamente todo lo que tenemos en la caja, el cable, el cargador, los manuales y ya no hay auriculares, no hay otros accesorios, es simplemente eso. Así que vamos a quitar esto para acá para enfocarnos mucho más en el teléfono. Lo primero que tenemos que ver es obviamente el acabado que tenemos en la parte de atrás de este teléfono que como podrán ver se ve muy elegante con todo y la funda, sorpresivamente porque normalmente estos fundos de plástico estorban totalmente al acabado del teléfono pero sí lo deja lucir bastante bien pero para verlo mucho más a detalle y que no se vea tan tosco el diseño le voy a quitar esta protección del case de silicón para que podamos ver el acabado mucho más a detalle. Cuando me dijeron que era color dorado hubiera esperado un color mucho más intenso pero ya viéndolo en persona es un color súper ligero hasta yo estaba confundido un poco de si era color dorado o era color plateado pero no, ya verifique si es el color dorado y de hecho se marca un poquito más en el módulo de la cámara que tiene este color un poquito más intenso, más hacia el cobre pero la verdad se ve muy bonito, es un color como champaña y que tiene este acabado mate en la parte de atrás, no es de vidrio obviamente el acabado del teléfono es de plástico per se pero igual tiene este acabado que hace que se vea muy bien a la luz así que podemos ver el color dorado un poco más marcado en la parte de atrás del teléfono y también podemos aprovechar para ver el logo de Motorola que también se utiliza como sensor de huellas digitales en la parte de atrás del dispositivo en la parte de arriba tenemos el puerto de los audífonos, el jack de 3.5 milímetros del lado derecho del teléfono tenemos los botones de encendido y apagado tenemos los controles de volumen y también tenemos el botón para el acceso directo al asistente de Google en la parte de la izquierda únicamente tenemos la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD y en la parte de abajo tenemos el puerto USB tipo C tenemos la bocina y también un micrófono ahora sí es el momento de la verdad vamos a quitar el plástico de la pantalla porque queremos ver qué es lo que puede hacer la pantalla de este teléfono ahora sí ya con la pantalla encendida podemos ver esta gran pantalla de 6.8 pulgadas con lo que Motorola llama el Max Vision Display que es un poco más alargado de lo habitual y aquí tenemos la resolución de Full HD Plus justo porque el formato es más alargado con HDR10 no es una pantalla AMOLED por eso mismo no tenemos el sensor de huellas digitales en la pantalla por eso está en la parte de atrás pero algo muy interesante de esta pantalla es que es de las primeras en Motorola que tenemos una tasa de 120 Hz así que todas las animaciones que nosotros estamos viendo esta tasa de actualización va a ser mucho más fluida que eso se aprovecha mucho en gaming en estar navegando todas las animaciones y todo lo que esté haciendo se va a sentir mucho más rápido por cómo está fluyendo la pantalla con esta tasa que es el primero de Motorola que tiene esta tecnología ni siquiera los teléfonos de gamas más altas de Motorola tienen esta velocidad en la pantalla que bueno se aprovecha bastante que lo tengamos aquí en el Moto G60 lastimosamente no tenemos los 120 en una pantalla AMOLED nos hubiera gustado que estuvieran el G100 o Edge o otros de los Motorola pero bueno ya vamos mejorando a que tengamos esa tasa en teléfonos de gamas medias como este que es el G60 y esta nueva tasa de actualización te va a dar más opciones en la pantalla porque por defecto está la opción de automático que dice que con inteligencia artificial va a elegir cuál es la opción óptima para ti y aquí nada más nos da dos opciones de 60 Hz que es lo que estamos acostumbrados normalmente y de 120 Hz que es esta manera más fluida pero si te lo advierte si estás a los 120 Hz todo el tiempo seguramente te va a ocupar más batería pero si cambias a los 60 Hz va a hacer las animaciones muy similares como tenemos con teléfonos anteriores pero va a ahorrar mucho la batería que bueno con la gran batería que tenemos en este teléfono yo creo que no debe de importar tanto porque pues si es mucha batería para este desempeño de pantalla pero igual sería bueno darle una oportunidad a la inteligencia artificial para ver qué tan buena o no es eligiendo esta tasa de actualización que posiblemente cuando estés viendo una foto o algo estático 60 Hz va a estar bien o cuando estés viendo algún video y cuando estés jugando algo posiblemente los 120 Hz se van a aprovechar y se van a notar muchos más así que habrá que probarlo y por supuesto en este teléfono seguimos manteniendo las famosas moto acciones el chop chop para encender la linterna el girar la muñeca para encender la cámara o también girarla otra vez para activar la cámara de selfies no tenemos una cámara de 32 megapíxeles esto obviamente con la tecnología de Quad Pixel para que tengas píxeles más grandes y capture más luz de tu entorno pero algo que no esperaba de un teléfono en el 2021 es que en esta cámara de selfies también tenemos un flash integrado que es muy pequeño lo tenemos aquí justo en el borde del teléfono que igual la pantalla no llega hasta los bordes hasta la mera orilla del teléfono tiene una barbilla un poco más grande y en la parte de arriba tenemos un bordecito un poquito más grande pero aquí en ese espacio se aprovecha para que tengamos un pequeño flash que podría ayudar un poco a situaciones críticas que de plano no tienes luz en tu entorno y pues es mejor que nada supongo ahora si hablemos de la gran cámara principal que Motorola quiere presumir en el Moto G60 inclusive que está grabado en el módulo de las cámaras ya que aquí tenemos una enorme cámara de 108 megapíxeles con píxeles de 2.1 micrómetros con lo que ellos llaman ultra píxel que ahora como se van a dar cuenta ya no es 4 píxel como su nombre lo decía juntaba de 4 en 4 los píxeles pero aquí el ultra píxel está haciendo un tetra binning que está juntando de 9 en 9 como tenemos tantos píxeles en el sensor de 108 megapíxeles pues bueno tú lo divides entre 9 para tener píxeles de 2.1 como dice y puedes tener una foto de 12 megapíxeles pero con muchísima luz que está entrando en tu toma que bueno aparte puedes tomar las fotos de 108 pero se va a aprovechar muchísimo más para modos nocturnos o que tu foto no salga movida y puedas capturar muchísima más información con ese gran sensor que tenemos en la cámara principal y también tenemos una cámara ultra gran angular de 118 grados con una resolución de 8 megapíxeles y en lugar de agregar una cámara macro que en realidad no sirve para mucho porque tiene megapíxeles muy bajos pues bueno aprovechamos ese mismo lente del ultra gran angular para también tener tomas macro así que te puedes acercar muchísimo a un objeto y aprovechar ese gran sensor de 8 megapíxeles para tener todo el detalle muy cerca o también si quieres capturar todo el entorno con el ultra gran angular y la última cámara tenemos un sensor de 2 megapíxeles que en realidad es una cámara de profundidad que te va a ayudar a separar el fondo en el modo retrato así que aquí están las diferentes tomas que puedes tener con el Moto G60 está la toma principal también está el modo de los 108 megapíxeles que tú puedes elegir en un modo aparte también está el gran angular que te abre un poco más el cuadro para ver todo lo que está pasando y mi mugrero alrededor y también está el modo macro que de hecho te corta un poco del sensor gran angular pero bueno ya te puedes acercar muchísimo más a un objeto y sacarle todo el detalle que necesitas y una función muy interesante que tenemos en el Moto G60 es la captura doble de video así que tú puedes estar capturando con la cámara principal o la cámara gran angular y también del otro lado tenemos la toma de las selfies que aquí estamos viendo en este lado que tú lo puedes tener en la pantalla a la mitad tú puedes cambiar inclusive el lado de esta toma o si quieres una toma un poco más discreta para las selfies que sea la pantalla dentro de este cuadrito igual tú puedes estar cambiando la toma así que tú puedes estar grabando este video al mismo tiempo con las dos cámaras que bueno aprovecha bastante el poder que tenemos en este teléfono y bueno aquí con la pantalla a 120 Hz con la cámara grabando con dos tomas al mismo tiempo pues obviamente va a utilizar muchos recursos principalmente la batería pero aquí en el Moto G60 en un empaque bastante compacto porque el teléfono no se siente gordo ni mucho menos pero aquí tenemos una gigantesca batería de 6000 mAh y no solamente eso la capacidad sino que también tenemos la carga rápida de los 20 watts que aquí es donde realmente llega a ser importante el cargador que viene en la caja no necesites comprar la parte sí, sí viene en la caja y tiene la carga rápida para tener muy buen desempeño en unos pocos minutos de cargar la batería pero inclusive Motorola se atreve a decir que podrías tener una batería de hasta 54 horas quién sabe con qué configuración quién sabe si con la pantalla a los 60 Hz o qué modificaciones tengan que hacer pero 54 horas de batería sí promete bastante que igual 6000 mAh sí es bastante pero depende del uso de cada quien a ver qué tan buena es la batería a ver si aguanta estas 54 horas y en cuanto a desempeño tampoco está nada mal este teléfono porque aquí tenemos el procesador Snapdragon 732G que Qualcomm insiste que la G al final es de gaming en este caso para que puedas estar jugando en este teléfono con toda la tranquilidad del universo y pues bueno es un teléfono de gama media y no es el procesador más equipado porque está en la serie 800 que vemos con por ejemplo en el G100 pero pues bueno aquí en el G60 igual sigue siendo una gama ligeramente abajo que tampoco está nada mal esto está acompañado con 6 GB de RAM y con 128 GB de almacenamiento interno que también se puede expandir con una tarjeta micro SD así que puedes tener muy buen desempeño inclusive para estar corriendo varias aplicaciones al mismo tiempo para estar viendo las fotos terribles que me tomé aquí pero pues bueno tienes un buen desempeño para tenerlo en un equipo bastante accesible pero ahora sí la pregunta al millón ¿cuánto cuesta el Motorola G60? que también es bueno pensar antes de que les dé el spoiler de cuánto cuesta considerando la cámara del procesador la pantalla de 120 Hz ¿cuánto creen que costaría un teléfono así? escriban en los comentarios pero bueno el precio con el que sale el Moto G60 es de $7,499 pesos que la verdad no se me hace un mal deal tener estas prestaciones con este precio que yo esperaba de Motorola que fuera un poquito más caro para este tipo de cosas pero con el Moto G60 creo que es bastante justo el precio me gusta cómo está el balance de las prestaciones con el precio que tenemos con esta renovada línea G es una combinación de funciones que llama bastante la atención y posiblemente muchos le quieran poner el ojo a este equipo y por supuesto habrá que esperar a ver cuáles otros modelos de la familia Moto G salen más adelante si un G70 G80 no lo sabemos pero ustedes qué opinan les gusta no les gusta alguna función que les gustó alguna función que no les gustó escriban todo aquí abajo en los comentarios pero bueno eso es todo para este que es el unboxing del Moto G60 si les gustó dejen su manita arriba y compartan el video en las diferentes redes sociales lo cual ayuda bastante a este programa y si quieres recibir más información tecnológica suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones solo así te podrás enterar cada que subimos un nuevo video por mi parte eso es todo yo soy Pato González me pueden seguir en las diferentes redes sociales como PatoG7 y nos vemos en el siguiente video de esto que es BITI ¡Gracias!